hola qué tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento bienvenidos a su canal mm sinaloa en otra ocasión amigos les traemos un nuevo vídeo el cual nuevamente le vamos a mostrar le vamos a mostrar los avances que hemos realizado aquí en esta hora amigos ya tenemos rato aquí hicimos todo esto todo esto aquí era un portal aquí tenemos la entrada una puerta de acero una puerta corrediza y antes de continuar amigos con el vídeo quiero mandarle un saludo a nuestra amiga elvia ramos de sonora que siempre está al pendiente de nuestros vídeos muchas gracias elvia ramos por estar siempre pendiente de nuestros vídeos bueno menos aquí tenemos ya andamos instalando lo que es el piso ya instalamos todo lo que es para adentro aquí todavía no porque ahí donde pueden ver el fondo de una puerta ya la quitamos vamos a hacer el filo eso lo vamos a ver en otro vídeo ya que hagamos el filo bien vamos a a continuar con el piso hacia allá como pueden ver aquí hicimos emparejamos con cemento ya que el piso tenía de con un declive hacia casa donde estoy yo desde allá hacia acá ahí lo tenemos y aquí vemos es un pasillo que tenemos por aquí aquí el piso ya está listo falta pintar en la pintada de las paredes falta arreglar ahí donde van los aires y todo esto levantamos esta pared amigos aquí es el baño levantamos la pared enllezamos todo esto levantamos esta pared de aquí emparejamos lo que es el piso hasta allá que lado también emparejamos enllezamos todo pusimos contactos esos contactos nuevos todo esta pared también hicimos esta ventana no sé si recuerden que estaba aquí la cambiamos aquí abrimos una puerta y cambiamos la ventana con tipo de infección hacia acá aquí tenemos una pequeña habitación aquí pusimos contactos igual enllezamos todo pusimos luces nuevas acá también pusimos luces nuevas contactos y hasta el piso también aquí no he puesto el soclo porque van a ir unas hojas de yeso unos paneles de yeso tabla roca no sé cómo lo conozcan y aquí amigos vamos a hacer un closet de tabla roca así desde aquí hasta acá lo que dé de ancho de la pared de largo la pared perdón por eso es que no he terminado de poner el soclo aquí no voy a llevar soclo porque pues va a ir el closet acá pues que van a ir las hojas de yeso aquí tenemos una pareja de madera una división de momento y quiero mostrarles amigos el baño este baño lo cubrimos con porcelanato de 60 centímetros por 120 de largo aquí lo tenemos el lavabo el espejo touch vean qué bonito amigos este espejo dos mil pesitos aproximadamente costó este espejo tenemos la lo que es la regadera las jaboneras que tenemos ahí aquí tenemos otra jabonera especial para el jabón ahí van a ir los shampoos este es el área de la lagadera tenemos un pequeño desnivel aquí amigos por si no vieron el video y aquí me dieron elegir libremente este diseño y este fue lo que les hice yo me dieron margen de hacer lo que yo quisiese aquí y así es como se los dejé está un poco sucio porque todavía no andamos acá haciendo un pequeño polvo un poco de polvo y ahí lo tenemos amigos la taza, aquí tenemos otro hueco como el de allá, el de allá es más amplio aquí tenemos uno más pequeño aquí tenemos más plantitas aquí tenemos una de los accesorios un toallero acá tenemos otro ganchito jabonera el paso aquí a los cepillos etcétera aquí tenemos otro gancho portapapel y así es como nos quedó este baño amigos ya no más falta arreglar ahí detallitos para el aire acondicionado acá también de igual manera poner la tabla roca el closet y esto ya prácticamente quedó una pintada y ya quedó amigos como la ven aquí aquí vamos a hacer los filos de esta puerta que quité aquí hay una puerta metal de metal vamos a hacer los filos ya que la puerta de seguridad para hacer esta ahora tiene candado por dentro por dentro y por fuera se pueden llevar y estos son los avances amigos aquí también pusimos luz este tipo de luz de empotrar ahí pusimos el centro de carga aquí vamos a poner un lavamanos para que esté aquí en el exterior aquí en este pasillo y y aquí me falta rellenar un poco ahí y ya empezarme a terminar con lo que es el acabado del piso muy parecido al porcelanato un piso rectificado 60 por 60 aquí lo tenemos con estas piezas vamos a a terminar aquí esta parte que les pareció amigos los avances que hemos realizado ya tenemos algo de tiempo trabajando aquí y gracias a dios pues esto ya ya va quedando amigos ya va quedando aquí vamos a hacer el closet en esta parte desde arriba hasta abajo todo lo ancho de la pared vamos a mover los contactos también para acá para esta pared que está aquí de improvisada por así decirlo vamos a ponerle para la roca después se va a quitar con el tiempo pero de momento así va a quedar ¿qué les parece amigos? ya ahora sí ya ya aparecen cuartos ya aparecen habitaciones ya se ven más decentes ya con el piso ya va agarrando forma esto una pintada y queda listo amigos espero les haya gustado el video no se olviden de suscribirse a su canal MM Sinaloa darle like al video y nuevamente un saludito para nuestra amiga Elvia Ramos desde Sonora nos ve siempre está al pendiente comentando ahí nuestro contenido muchas gracias Elvia nuevamente saludos hasta Sonora gracias 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 gracias